El desarrollo sostenible en nuestro país es uno de los temas más tocados desde distintos enfoques. Uno de ellos lo plasma Pedro Espino en su libro titulado Turismo, Liderazgo y Motivación. El desarrollo sostenible tiene tres dimensiones, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Y queremos establecer en estas tres dimensiones el enfoque de este texto y la industria también que es del turismo como un concepto bastante importante para el tema del país. La finalidad que tiene este texto académico es fortalecer la importancia del desarrollo en temas de turismo con asuntos reales en esta industria, como las deficiencias que tenemos en este campo. Es más, en muchos lugares el turismo es generador indiscutible de ingresos más que la minería, situación que bien se puede aprovechar en nuestra región, con políticas de mejor conservación y difusión de la gran diversidad de centros arqueológicos que poseemos. Y literalmente están abandonados o destruidos, como son parte de las ruinas Salinar y también en los últimos años nuestras playas. Sí, los principales aportes de este texto es que nos da a conocer una serie de temas reales de la industria global del turismo y cómo nosotros todavía estamos en un tema un poco incipiente frente a la industria. Países como Costa Rica en los últimos años han dado un vuelque enorme en su economía a través del turismo. Países europeos a través de este concepto han dado un vuelco enorme también para su tema de desarrollo. Y el Perú no es la excepción, tenemos un gran potencial turístico. La distribución del libro Turismo, Liderazgo y Motivación es totalmente gratis por ahora solo en la Universidad Autónoma de Lambayeque. Pronto estará llegando a las Bibliotecas Nacionales para el alcance de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!